hola muy buenos días qué tal cómo lleváis el veranito espero que muy bien espero que estéis aguantando esta valla de calor que estamos pasando y bueno pues yo más o menos he podido tomar unos días de descanso pero eso no quita que tenga que venir de vez en cuando a la hora para poder revisar las estructuras que llevo en marcha y que bueno pues que en ningún caso me gusta que se echen un gramo de hormigón sin que se quiere de un vistazo así que nada como venido a revisar un forjado que estoy haciendo en valencia un forjado que todavía no había enseñado ninguno en ningún vídeo de los que he hecho es un forjado reticular con casitones recuperables y he pensado que es una buena oportunidad para poder enseñaros este tipo de este tipo de forjados que yo no lo había visto no lo había utilizado nunca y nada pues como creo que es interesante allá voy para enseñar así que no como siempre le doy la vuelta a la cámara y empezamos a contar cositas muy bien pues aquí lo tenemos como veis un forjado bastante grande de mil metros de superficie y bueno pues ahora mismo están montando el armado superior de lo que es el forjado ya tenemos prácticamente montado del inferior no prácticamente no está está ya montado está revisado alguna calza alguna cosa que dará por revisar para cuando se tenga que hacer hormigonado pero prácticamente lo tenemos entonces si queréis os cuento un poquito algunos de los elementos componen este tipo de forjados reticulares con casitones recuperables compañeras por aquí por un lado tenemos lo que son las bañeras como veis son unos unos cajones de plástico puestos de al revés de manera que crea una superficie aligerada y por debajo pues se verá estos huecos cuando se encoge el limón eso sería la parte aligerante del forjado y luego tenemos lo que son los nervios que es esta zona de aquí aquí tenemos todos todas las direcciones tenemos los nervios que es lo que forma la retícula que por eso ya se llama forjado reticular y luego también tenemos otro elemento que serían los elementos principales ya os digo el cachetón los nervios y luego tendríamos los ábacos los ábacos son las zonas donde están los pilares aquí vemos el pilar y luego toda esta zona que es la zona del ábaco que por qué no se rellena la zona del ábaco con con casitones muy bueno pues es un tema de funcionar los efectos de funcionamiento que se provocan en las zonas de los pilares de hecho se refuerza como veis el armado en unas pulcetas en las zonas de los pilares toda esta zona pues se va a matizar para que luego no tengamos problemas cuando las cargas se transmitan a través del pilar de una planta a la siguiente sería básicamente los elementos principales de un forjado de casitones recuperables luego también evidentemente al igual que ocurre con cualquier tipo de cualquier tipo de forjado pues tenemos que tener en cuenta los pasos de las instalaciones como veis aquí están dejando unos tubos se están marcando otros por ejemplo se van marcando donde van a pasar instalaciones donde va a ser cable donde va a pasar bajantes todo ese tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta porque si no luego tenemos que ir perforando los forjados y claro no interesa porque cuando lo vas a perforar pues a lo mejor no te cae donde a ti te interesa de esta manera ya se hace el armado ya se colocan los pasos tubos para que para que estén en el sitio que tocan y luego pues no vaya ningún problema o en un tema ya más eso sería la teoría digamos de un forjado de casitones recuperables los elementos esto sería lo que nos explicarían en clase pero luego pues bueno hay varias partes de ejecución que me gustaría comentar por ejemplo en cada maestría tiene su librillo pero en esta obra están utilizando pues estas barras vale que se quedan apoyadas que son simplemente auxiliares se quedan apoyadas en las partes superiores de los casetones de manera que los armados superiores que sería esta barra de aquí bien esta barra de aquí se queda sujeta a esta y de manera que se queda en su posición como veis ahí 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 todas estas barras están haciendo que este armado superior se nos quede a su altura y en la barra inferior el armado inferior veis que aquí tenemos esto el armado inferior de los nervios hay unos separadores que están usados de aquí y aquí tenemos aquí el plástico que es una de las que llevo en la mano que son los que utilizan para apoyar el armado de la mano estas piezas de plástico veían los que equivalían a estas piezas voy a llevar a ver si me entiendo a ver si me voy a llevar varias barras me voy a colocar muchísimas piezas de plástico y luego cuando bajería se quedaría unas pocas son las que se quedan en el espacio de la miro y luego a ser debajo se quedan los pintitos de plástico y quedan un poquito más Vamos a ver más. En los perímetros siempre se colocan más fijados también, como veis aquí, como veis aquí también. Vamos a colocar unas zonas que estén más fijadas. ¿Por qué? Pues es que si las zonas estuvieran muy bien en el borde, pues después que se provocan con el muro, pues harían que los nervios tuvieran que hacer esas zonas en la zona. Cuando se encuentran las juguetas con las jugas en un formado tradicional, sabéis que si nos fijan unos 5 centímetros antes de llegar a la viva, pues esto sería bien. Bien, pues ¿qué más cosas os puedo contar de esto? Ah, bueno, si en este caso, a ver si tengo alguno por aquí. En este caso, después de ejecutar, bueno, cuando se esté ejecutando, se van a colocar unos tacas de anclaje porque luego a partir de aquí se van a hacer una parte de armado, de estructura mixta, va a subir pilares metálicos y luego más arriba pues se va a ejecutar también una parte de forjado, de chapa colaborante que ya os lo enseñaré también. Luego cuando ya se ha terminado de ejecutar todo el armado inferior, luego se termina de ejecutar el armado superior, los hormigonados siempre se tienen que hacer de la zona de los hábacos hacia la zona de los nervios. Este forjado en teoría, bueno, en teoría no, espero que en realidad, se va a hormigonar todo de una sola vez, pero en caso de que se tuviera que cortar el hormigonado por alguna circunstancia, pues tendría que evitarse hacer los cortes en las zonas de los hábacos, los cortes de trabajo, los cortes de tornado, tendría que hacerse en zona de hábaco, preferentemente a mitad de que se toma. Luego cuando ya se terminan de colocar los armados principales inferiores y los armados principales superiores, los hábacos, las zonas de refuerzo de cruzetas en puntos de pilares, se tiene que colocar el mallazo superior de recreación, que se colocará con estas piezas. Estas piezas que lo que hacen son separadores, que es lo que debería utilizarse en soleras, en losas y todo eso, cuando tenemos un armado que normalmente se va con el gancho estirando para arriba, eso es una marranada. Entonces lo que hay que hacer es poner este tipo de piezas, que son longitudinales, que nos hacen una separación, que tiene unos tetoncitos que por debajo pasa el hormigón y entonces se quedan completamente nubidas, y los mallazos se van apoyando en esta zona, de manera que se quedan a su altura, a la altura que tocan. Y bueno, pues poquito más os tengo que contar, la verdad es que todavía falta bastante para que terminen de ejecutarlo, yo quería haberos lo enseñado hoy por completo, pero bueno, pues el mismo de trabajo, con este lado cada vídeo y todo eso, pues ha sido un poco más durillo, y no se ha podido seguir el ritmo que tocaba. Y bueno, pues nada, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, como siempre sabéis que podéis contactar conmigo, que podéis seguir estos vídeos en el canal de YouTube, donde los voy a ir colgando. Y bueno, pues nada, nos vamos viendo por aquí por Facebook, por Instagram, en Tecalario, en Twitter, en Tecalario, en mi blog, Tecalario.com Y bueno, espero que os haya gustado y que os haya servido. Un saludo, hasta luego.